Compañeros, un corte de saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos de la buena noticia que viene desde el Oriente Antioqueño, porque Sonson fue nombrado en la Junta Directiva de la Mesa del Deporte del Oriente Antioqueño. Con la presencia del Ministro del Deporte Ernesto Lucena y autoridades de Indeportes Antioquia, se conformó la Mesa del Deporte del Oriente Antioqueño, evento realizado en el municipio del Peñol y donde Sonson, además de participar, quedó nombrado miembro de la Junta Directiva de este importante órgano. Esta semana en el municipio del Peñol nos reunimos 23 municipios del Oriente Antioqueño, con el fin de formar la Mesa del Deporte del Oriente. Cabe decir que el Oriente es potencia en juegos, en competición a nivel departamental. Para Sonson es una alegría máxima que quedamos en la Junta Directiva con otros municipios como Cocornada, Marinilla, el Peñol y el Carmen de Iboral. Hicieron presencia efectivamente el Ministro del Deporte, el Subgerente de Desarrollo Deportivo del Departamento, y con ellos también nos trazamos metas y nos dejaron tareas también. Muy contentos, sobre todo el Ministro, con esta idea que se tiene, que es única en Colombia, y ya se han hablado de otras mesas a nivel departamental, y nosotros no nos pudimos quedar quietos con esta dinámica. La Mesa del Deporte del Oriente Antioqueño espera consolidarse desde la gestión y realización de eventos para el fortalecimiento del deporte en la región. Claro que sí, se pretende con este proyecto generar espacios de concertación, espacios de encuentro entre todas las zonas para nutrirnos de los deportes en los cuales somos potencia. Es decir, nosotros pudiéramos irnos para Marinilla a nutrirnos del tema de baloncesto, Marinilla vendría que a Sonson a nutrirse en el tema de ajedrez y tenis de mesa, y es un encuentro para crecer más deportivamente. Anexo a ello, también es para el tema de consecución de recursos, tanto a nivel departamental como a nivel nacional.